Apagó la lumbre, no di cuenta que sostuve lo que existe entre los dos Aunque descubrís que lo hicieron, sucedieron cosas viejas Se rompieron las cadenas y a la escala del corazón No me hizo daño tu ausencia, ya aprendí que tu regreso Así nos demos mil besos, nunca nos daremos amor Ahora que estuviste lejos, pude ver tranquilamente Que no solo solamente el miedo a la soledad Ni te extrañas, ni te extrañas, ni te amo ni me amas Esta historia que está clara, pongamos punto final Ahora que estuviste lejos, pude ver tranquilamente Ahora que estuviste lejos, pude ver tranquilamente Cosas fueras, se rompieron las cadenas y a la escala del corazón O me hizo daño tu ausencia, ya aprendí que tu regreso Así nos demos mil besos, no nos daremos amor Ahora que estuviste lejos, pude ver tranquilamente Que no solo solamente, que no solo solamente el miedo a la soledad Ni te extrañas, ni te amo ni me amas Y a esta historia que está clara, pongamos punto final Ahora que estuviste lejos, pude ver tranquilamente Ahora que estuviste lejos, pude ver tranquilamente